qué es lo que está haciendo en este momento las fuerzas del títere comediante ellos no son tontos ellos saben que tienen un margen entre el lado izquierdo y el lado derecho del nieper tienen un margen por lo menos un kilómetro ellos no son suicidas ellos no se van a tirar ya allí a ese río a que le caiga la artillería y la aviación entonces lo que están haciendo es primero se están reagrupando y en segundo lugar van a redistribuir las fuerzas para ir concentrando unidades de batalla porque el próximo objetivo aunque ellos no lo digan pero así es el movimiento que tienen el próximo objetivo es conquistar zaporilla melitopol con el objetivo de cerrar toda cadena toda ruta de suministro de la federación hacia crimea ese es el uno de los principales objetivos para ellos están acumulando fuerza pero pero de ese lado del 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 lado derecho en donde ellos se quedaron allí desde la margen del río le están están teniendo ahorita mismo problemas cuál es el problema que está que están teniendo bueno que ellos necesitan llegar hasta estos asentamientos que fueron abandonados necesitan hacer limpieza lógicamente necesitan ir desminando el terreno y en ese transitar ya por lo menos lean se han muerto sean han caído destruido por las minas anti tanque y anti personales por lo menos 20 20 y muchos vehículos que también han perdido allí en ese trayecto entonces ahora mismo están tratando de ir desminando paso a paso eso ha ralentizado la entrada en muchos asentamientos de hecho faltan 5 6 o 7 de asentamientos abandonados que no han podido ser visitados por los soldados de la afu porque bueno están en esa labor de ir viendo de ir desminando los pasos y de ir con cuidado en la limpieza del territorio pues efectivamente están tratando de irlo limpiando en ese sentido en ese sentido es muy importante que ya se sepa que pese a ese percance ya tienen por lo menos 8 grupos a 10 grupos tácticos conformando una fuerza de choque un puño grande de hierro para tratar en los próximos días de dar el zarpazo de ir a por zaporilla energodar donde está la central nuclear más grande de europa y melitopol ahora ese contraataque de energodar ellos lo han realizado en otras oportunidades y han caído por por ciento por decenas por centenas diríamos nosotros pero esta es otra situación este este es otro otro otra fotografía de de la guerra y vamos a ver vamos a ver si estos desplazamientos que están teniendo esta redistribución de fuerzas y de armas para tratar de atacar en los próximos días a por y ya melitopol vamos a ver cuál va a ser la estrategia del ejército de la federación porque esto es clave si ellos toman zaporilla o melitopol se le va a poner difícil la situación en gersón del otro lado porque el abastecimiento viene pues por toda esta línea que le estamos diciendo a través de crimea que por eso atacaron el puente entre otras cosas que ella desde que está está siendo restablecido vamos a dejar el vídeo hasta aquí espero comentarios muchas gracias hasta la próxima